Música Nuestra invitada de hoy es compositora, bailarina, toca un millón de instrumentos pero sobre todo es una magnífica cantante y viene del México querido, Natalia Lafourcade vino a Fuccio.co, muchas gracias. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Natalia, vienes a Colombia con cinco nominaciones al Grammy. Sí, recién. Una de las más dominadas y con un disco maravilloso, Hasta la Raíz, que es amoroso y doloroso y lleno de esperanza y lleno de cosas que duelen. ¿Cómo hacer un disco tan completo y tan complejo? Bueno, pues fue todo un proceso, ha sido un proceso largo, largo como de tres años, desde que empecé con la primera semillita de Hasta la Raíz, hasta ahora que ya la gente lo conoce y que nos toca dar los conciertos, de verdad. Este disco ha sido súper especial en ese aspecto, ¿no? Empecé buscando y explorando para tener un disco personal, un disco mío con mi música, con mis canciones, volver a ser compositora y eso para mí era un reto gigante porque venía cantando la música de Agustín Lara, que es música hermosa. Entonces, un poco me acuerdo que en ese entonces decía, wow, ¿cómo voy a hacer ahora para hacer canciones así de bonitas como las de este hombre, no? Eso te iba a preguntar, ¿cómo se llega después de hacer un homenaje tan lindo y cómo escoger canciones tan lindas de Agustín Lara a decir, bueno, ahora me toca a mí, voy a hacer mi propia producción? ¿Cómo es ese proceso para hacer algo además que es tan lindo como esto? Gracias. Bueno, fue una cosa que poco a poco fui descifrando y fui encontrando las respuestas. No fue una cosa que supe cómo hacer de la noche a la mañana. Realmente, todo fue como ir investigando, ir explorando, ir conectando mucho conmigo misma también, dándome esos momentos de componer las canciones de Soledad, donde podía un poco darme esos clavados internos para ver qué quería decir. Es inevitable, si hacemos una retrospectiva, pensar en canciones que marcaron a una generación, o por lo menos a mi generación, que fue tu primer disco, Natalia La Forcade, con canciones como Busco un problema o en el 2000, que realmente significan mucho y que fueron himno para muchas personas, por lo menos acá en Colombia. Si tú miras hacia atrás, ¿te das cuenta como de ese gran, gran primer inicio que tuviste con ese disco y de lo que significó para mucha gente? Sí, fue un inicio súper intenso, muy fuerte. Inclusive, creo que yo no esperaba para nada que pasara todo lo que pasó con mi primer disco. En realidad, ni tenía muy bien idea de qué quería. Como que sabía que quería cantar mis canciones, que quería tocar mi música, pero no sabía qué iba a hacer en el momento en el que no parara de viajar y no llegara a casa ningún día y estuviera trabajando y tocando y haciendo mucha entrevista y la gente conociendo las canciones en todos lados. De repente, todo eso un poco como que me volvió loquita un poco. Me puse como loca porque no entendía nada. Encima tenía 18 años. Estaba muy, muy chiquita. Sí, uno a sus 31 años está tratando de ver cómo balancear todo porque es mucha información, es muy intenso. Y eso es lo que a mí se me hace increíble de las canciones y de la música, que puedes capturar momentos y volverlos eternos porque se quedan en la música y en las canciones. Natalia, muchas gracias por habernos acompañado. Estos son las cámaras para que invites a las lectoras al concierto. Un saludo. Los invito a todos a mi concierto que tiene lugar el 1 de octubre en el Royal Center aquí en Colombia, en Bogotá. Estoy muy feliz de estar de vuelta en su hermoso país y compartir mi música con todos ustedes. Muchas gracias. Un besito y gracias por su apoyo. ¡Gracias!